¿Qué tal queridos hermanos? Nuevamente haciendo este micro para darles algunas informaciones acerca de la vida parroquial de esta ajetreada vida que ahora tenemos con la ausencia del padre Nicolás y por eso a la gente le pido mucha, mucha, pero mucha paciencia porque me dice, padre, no lo encontramos en la parroquia y es normal que no me encuentren en la parroquia porque ahora se nos agrega Gessler o mejor dicho, Gessler se está atendiendo hace un tiempo pero lo que se sacó es un cura y no han mandado otro cura de reemplazo está viniendo el padre Gustavo, gracias a Dios, para celebrar las misas de los sábados a la tarde y algunas del domingo a la mañana, pero nada más que eso así que aprovechen los sábados a la tarde, antes y después de cada una de las misas el padre Gustavo o el que esté, o yo, vamos a estar atendiendo confesiones ¿Cuáles son los avisos para esta semana? Recuerden que mañana viernes a las 20.15 son las confirmaciones en la capilla de San José viene el delegado del obispo para confirmar a niños y adultos de la capilla que iban a recibir entre 20 o 30 personas este maravilloso sacramento de la confirmación que nos confirma en la fe y por supuesto nos enseña a vivir más íntimamente ligados a Cristo y por supuesto nos ayuda a ser testigos de Cristo es decir, después de la confirmación no todo se termina, sino que todo empieza empieza la predicación, empezamos a dar a conocer, empezamos a darlo a conocer a Jesús y al empezar a dar a conocer a Jesús, lo damos a conocer a Jesús que es camino que es verdad y esa verdad que nos libera y que es vida que nos enseña a vivir en el amor por eso recemos todos por los niños y adultos que este viernes van a recibir el sacramento y el viernes que viene el día 7 a la misma hora a las 20.15 van a recibir el sacramento aquí en la parroquia aproximadamente entre 80 y 90 personas entre niños y adultos por supuesto que están todos invitados, no es solamente para los confirmandos y su familia sino para todos, viernes 7.31 y viernes 7 a las 20.15 horas, capilla de San José y parroquia el día sábado a las 17.30 misa en la parroquia de San Carlos Norte 19 horas misa en Gessler, ahora incorporamos a Gessler al calendario por las dudas alguna persona desee ir allá o esté justo allá y a las 19.30 aquí en la parroquia San Carlos Borromeo los domingos 8.30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur 10.30 estación Matilde, 18.30 San José y 20 horas parroquia a partir de septiembre los horarios de misa durante la semana van a ser y presten atención, lunes, miércoles y viernes a las 6.40 en el colegio martes y jueves no martes y jueves, martes, jueves y viernes a las 17 horas en la parroquia a no ser que extraordinariamente haya algo como por ejemplo cuando se realiza la fiesta de San Expedito, cuando se lo recuerda a Nuestra Señora de Lourdes, cuando hacemos la misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y en honor al Divino Niño, que son esas 3 o 4 fechas que varían los horarios de misa pero simplemente estén atentos o las personas que tengan el boletín presten atención en lo que dice el boletín y si no, cuando salga el boletín electrónico ya se les va a enviar a través de la red de WhatsApp por ahora creo que nada más, recuerden que este jueves es primer jueves de mes y por lo tanto como todos los jueves, en especial estos primeros jueves rezamos por el aumento de las vocaciones consagradas y los primeros viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús hora santa, santa misa y luego hora santa poniendo nuestra vida y todas nuestras intenciones en el corazón abierto de Jesús que tanto nos ama y que quiere lo mejor para nosotros que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y como decía mi madre, los tenga sanitos y buenos ¡Gracias por ver el video!